hola amigos de 13x0 vamos a pasar la fórmula a visualization activamos el grabador de macro que decimos aceptar, pulsamos la tecla F2, después ENTER ahora copiamos la fórmula para todo el rango, para todo el rango perdón, copiar y le damos pegar, ahora seleccionamos todo el rango le damos copiar, pegado especial, valor aceptar y eso es todo, todo lo hizo el grabador de macro, vamos a darle a la base, me lo borramos para que vean, no, no puedo borrar, si no se va a borrar todo, le temo la grabación, ahora si, borro acá, y nos vamos a visualizar, aquí el módulo 1 ya contiene la macro, vamos ejecutarla por paso con tecla F8, 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 ahí ya me hizo la fórmula, ahora la va a copiar en todo el rango, ahí está toda la fórmula en el rango, después la convierte a valores, ya nos convirtió nuestra fórmula a valores, de esta forma ya pueden quitar su fórmula de su hoja de cálculo, como siempre espero que les sirva y practiquen un buen rato con él, con cualquier fórmula lo pueden hacer, saludos.